Como si ahora no existiese nadie más No sabes la falta que yo siento si te vas Es tan increíble como me dejaste así Pidiéndole a Dios para que nunca tenga fin Esta noche siempre yo tengo que esperar Que escribo canciones solo para recordar Aquellas tardes que pasaba junto a ti Jurándome amor eterno solo para mí Ella no importa, déjalo Cometimos un error Deja que te haga feliz como lo soñé Como siempre para ti Noches desveladas sin poderlo comprender Versos rebuscados que nunca podré entender Palabras que el tiempo no ha podido destruir Por todo lo bueno que yo siempre encontré en ti Y amaneció y el sol no dame mirar Tomo la guitarra y toco para recordar Aquella canción que yo compuse para ti La que te decía La que te decía no te alejes más de mí Ella no te alejes más de mí Ella no importa, déjalo Como siempre para ti Ya no importa, déjalo Cometimos un error Deja que te haga feliz como lo soñé Como siempre para ti El primero O Сегодня para ti Pero no importa, déjalo Ni envió El segundo скую taste Que te decía no te alejes más de ti Es ve fundamental